No basta solo con cantar No basta solo con decir No es suficiente solo con querer hacer Es necesario morir No basta solo con soñar No basta solo con pedir No es suficiente solo con querer tener Es necesario morir Dame tu vida Esa clase de vida que sabe dar Dame tu vida Yo quiero vivir solo para ti Dame tu vida Resucítame en ti Yo quiero vivir solo para ti No basta solo con cantar No, no basta solo con decir No es suficiente solo con querer hacer Es necesario morir Dame tu vida Esa clase de vida que sabe dar Dame tu vida Yo quiero vivir solo para ti Dame tu vida Dame tu vida Resucítame en ti Yo quiero vivir solo para ti No, no falta solo con tener D oversteg aceitado Dame tu vida Eu quiero vivir solo para ti Jesús, dame tu vida Quiero esa clase de vida que sabe dar Dame, dame tu vida Señor Quiero, yo quiero vivir solo para vivir Dame tu vida Resucítame en ti Yo quiero vivir solo para 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 ti Jesús, yo quiero vivir solo para ti Jesús Jesús, yo quiero vivir solo para ti